¿Por qué estás aquí? Soy guapata Vengo a sacarte de aquí, tronco Volvemos a los escenarios Él es Miguel, el guitarra Y Valen, el batería A partir de ahora serás el pollo Soy vegano Entonces, repollo ¿Qué pasa? ¡Que el concierto es mañana! ¿Te has echado botox? No, no, no Soy muy alérgico al botox Te hacía más duro, ¿eh? No tan moñas Por tus muertos 8 de marzo Solo en cines Thank you for watching one day more Cinema Music Save Your Life Raje, raje, raje And don't forget to share your videos With family and friends And of course, subscribe Bye